¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy JayGhost y esto es lo que estoy viendo Estamos en un nuevo video más de Black Ops 3 Y si chicos, esta vez estamos En un nuevo sorteo de cuentas Nivel 1000 en Black Ops 3 ¿Vale? Este es el primer sorteo que hago de Black Ops 3 Así que espero que puedas dejarme Un like y suscribirte Y bueno chicos, vamos a empezar con lo que viene a hacer este video Y bueno chicos, si, estamos en lo que dije En un nuevo sorteo de Black Ops 3 De cuentas nivel 1000 con todo desbloqueado En Black Ops 3, ¿ok? Entonces chicos, básicamente los requisitos de este sorteo Los vas a hacer en lo que viene a hacer en la descripción de este video Y pues básicamente por cada requisito que cumples Vas a ganar 5 puntos, ¿vale? Entonces si cumples todos los requisitos Vas a tener lo que viene a ser Mayores posibilidades de ganar, ¿vale? Como dije, van a estar unos 5 o 6 requisitos Y cada requisito te va a dar 5 puntos Si cumples todos los requisitos Vas a tener las máximas posibilidades de ganar, ¿vale? Y bueno chicos, como dije Básicamente, si cumples todos los requisitos Vas a tener muchísimas más posibilidades de ganar Y otra posibilidad más para que puedas ganar Va a ser que seas activo en el canal O sea, que veas todos los videos Que dejes tu like, que traigas gente Eso va a ser otra posibilidad, ¿vale? Los requisitos son un 50% Y ser activo son otro 50%, ¿vale? Entonces chicos, también otro requisito muy importante Es que dejes un like en este video Para saber si quieres más videos Y más sorteos de Black Ops 3 O de cualquier otro juego Y bueno, recuerda que puedes dejarme un like Fue creyente para más contenido diario Dejeta 5 online Y al final, claro Nos vemos en el próximo video Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!